para cambiar la pantalla a la 21 vamos a desmontarlo para desmontarlo debemos aplicar calor en toda esta área unos 3 o 4 minutos luego vamos a desmontar la tapa utilizaremos algo fino para meterlo por aquí abajo luego vamos a irnos a desmontar el pegamento ahora vamos a utilizar el estornillador para desmontar todos los tornillos ah 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 No, 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 no. Vamos a colocar todos los tornillos en un área donde podamos obtenerlos fácilmente luego de que cambiemos la pantalla. Ya tenemos todos los tornillos desmontados. Ahora vamos a coger la misma tarjeta. Y vamos a deslizarla suavemente para desmontar la otra tapa. Cierto. Tenemos que sacar la bandeja antes. Había olvidado eso. Cierto. Este domingo. Tenemos que sacar la bandeja antes. No. No etcétera. Sofía. Gracias. Antes de continuar, vamos a desmontar el flex de la batería. Luego desmontaremos el flex que conecta la tarjeta superior con la tarjeta inferior. Desmontaremos el conector de la señal. Vamos a desmontar la tarjeta superior. Vamos a levantar muy suavemente. Ahora vamos a retirar el vibrador. Vamos a desmontar la tarjeta inferior. Para remover la batería vamos a aplicar un poco de alcohol. Hice propélico para que ablande un poco el pegamento. Vamos a desmontar la tarjeta inferior. Vamos a desmontar la tarjeta inferior. Vamos a desmontar la tarjeta inferior. Esta pantalla la compré por Ebay. Ahora no lo he probado, pero supongo que debería de funcionar. Vamos a desmontar la tarjeta inferior. 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 Una de las notificaciones. Tiene otra aquí en la cámara. Desmontamos la tarjeta inferior. Vamos a desmontar la tarjeta inferior. Ponemos el tornillo de la tarjeta principal, como la quieran llamar. Vamos a desmontar la tarjeta inferior. Este es el cable del transmisor. Lo ponemos tal y como estaba, por esta ranura. Procedemos a montar la batería, sin conectar el flash, hasta que conectemos el flash principal. Ahora podemos proceder a conectar la batería. Si probamos antes de armar el equipo. Si el equipo tiene carga, debería encender. Aquí vemos que todo está listo. Ya solamente nos falta colocar la tapa trasera. Listo. Espero que haya sido mucha ayuda. Cualquier pregunta. Cualquier pregunta. Pueden dejarla en los comentarios. Veamos que funciona el tos. Nada. Muchas gracias por ver el video hasta aquí. Puedes suscribirte. Puedes suscribirte y dejar tu comentario. También puedes darle a me gusta. ¡Puedes suscribirte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.